Volvamos a lo básico, ¿vale la pena invertir en una propiedad en Playa del Carmen? Ahora que estamos cerrando el año y recibiendo el 2024, es importante recordar por qué Playa del Carmen es uno de los lugares favoritos de los turistas debido a su muy buena ubicación, ya que estamos en medio de Cancún y Tulum. Tenemos la isla de Cozumel e Isla Mujeres muy cerca, campos de golf, festivales, escuelas, alta cocina internacional, hospitales, tiendas departamentales como Walmart, Home Depot, etc. Me recuerda mucho cuando vivía en Manhattan, ya que Playa del Carmen es una comunidad cosmopolita muy grande de expatriados de distintas partes del mundo, viviendo y aportando a su comunidad. Tenemos paracaidismo, buceo, snorkel, el segundo recife más largo del mundo, parques como Xcaret, Xelha, etc. Y obviamente la llegada del Tren Maya el próximo año hará que vengan más turistas cada año. Hay que mencionar que Playa del Carmen ofrece una comunidad más asentada y establecida, ofreciendo todas las comunidades y servicios de una gran ciudad, pero con un mejor clima, increíbles playas, ruinas, junglas y cenotes. En Playa del Carmen puedes llevar una vida muy económica o muy costosa. Eso dependerá de tus gustos y tus gastos. Y aún así vivir muy cerca del mar. Es por eso que el 90% de los agentes divinas raíces viven en Playa del Carmen. Todo eso hace que Playa del Carmen sea un lugar seguro y el lugar ideal para invertir o para vivir. Aquí les dejo un link de un video más largo en donde explico todo lo que necesitas saber antes de comprar una propiedad en la Riviera Magna. Déjame en los comentarios de qué tema te gustaría que hablara en los próximos videos. Si te gustan nuestros videos cortos o hotkicks de Vines Raíces en la Riviera Maya, dale un like, suscríbete y comparte con la gente que pueda estar interesada. De todo corazón, te deseo una feliz Navidad y un año lleno de salud, amor e inversiones inteligentes. Te veo en la Playa.